Me mudé a algún lugar, iniciando junio está, y todo lo que encontré Un profundo amor ayer, un amor sin preocupaciones, esto no está bien Porque el sol está enamorado del cielo, y mejor amigo encontró a alguien nuevo Yo solo envejezco, nunca tendré un hombro donde llorar Alguien que me pueda apoyar, todos se enamoran y yo me quedo atrás Toco oceano y me hundí, salí y mi piel artí, mi vida se desvía Bosa nova en mi interior, deseando encontrarle el amor Porque el sol está enamorado del cielo, y mejor amigo encontró a alguien nuevo Yo solo envejezco, nunca tendré un hombro donde llorar Alguien que me pueda apoyar, todos se enamoran y yo me quedo atrás Todos se enamoran y yo, todos se enamoran y yo, me quedo atrás Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.